Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro cafecito de conciencia, a nuestro cafecito hoy martes 10 de agosto. Estoy muy contento de saludarlos. Mike Ariane desde la Ciudad de México, con muchísimo gusto para ustedes. Muy contento de empezarlos a saludar. Veo que ya empezamos a tener la transmisión en vivo. Estoy empezando a checar aquí en línea. Los veo y ya. Aquí estamos. Listos. Bueno, pues aquí ya los puedo ver. Ya puedo ver quiénes están llegando. Muchas gracias. ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro coffee. Nuestro coffee de cada martes, nuestro cafecito de conciencia martes 10 de agosto. Un saludo para todos ustedes. Muy gustoso de estar nuevamente como cada martes. Y bueno, pues como siempre, el recordatorio. Por favor, regálame tu like, regálame un corazoncito. Escríbeme desde qué parte del mundo te conectas para saber, pues, desde dónde, dónde estamos conectando nuestras frecuencias de países, desde qué parte estamos conectando nuestra energía en esta red de conciencia. Y pues también, simplemente, pues, para que puedas de esta manera apoyarme a que llegue el mayor número de personas. Si te gusta este contenido, si te gusta lo que comparto los martes, por favor, dale share, comparte con tus amigos, tu familia, en tus grupos de Facebook, etiqueta a tu familia, a tus seres queridos. O si me estás viendo desde YouTube, si me estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte a mi canal, en el botoncito rojo que te va a aparecer abajo. Suscribirte, activar el pulgar arriba. Esto me ayuda muchísimo, por supuesto. Y también a activar la campanita de notificaciones para que YouTube también te esté avisando cada vez que estemos subiendo material nuevo. Y como siempre, pues bueno, un gusto. Veo que ya empezamos a llegar. ¿Cómo estás, Jimena? Rosy, hola. ¿Cómo te encuentras, Blanca? Katia, ¿cómo te va, Mike? Saludos hasta Toluca. ¿Quiénes? Nos vemos. ¿Qué me pones? Te vemos. ¿Quién más está contigo, mi querida Mía Peña? Luna Aguilar, Gina Ibarra. Un abrazote. Saludos hasta Cocula, Jalisco. Qué rico. Muy buenas noches. Nora, gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Virginia Martínez, un abrazote para ti. Gracias por compartir, por estar aquí conmigo. Yohelina García, gracias por compartir. Ya saben que pues para mí esto representa una gran ayuda. Esto hace que estos videos lleguen al mayor número de personas. ¿Sí se me escucha? A ver, déjenme ver, porque creo que tenía conectado otra cosita. Está, tenía conectado otra cosa. Creo que se escuchaba muy ambiental. Háganme saber si se escucha mejor, porque tenía puesto este, pero no lo tenía conectado. Bueno, cosas que pasan. Háganmelo saber. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Háganmelo saber, por favor. Y pues bueno, recordarles que esta, estas transmisiones, toda esta información pues llega. Buenas noches, Mike. Me dicen, super Mike. Ya se escucha bien. Gracias, Nora. Mónica, Isabel, Ivette, gracias. Oigan, pues háganme saber este, cuando se escuche así medio raro, porque pues luego yo empiezo y se me va la hebra, ¿no? Y pues bueno, agradecerles también de que estén en esta noche. Fíjense que hoy, hoy deseo comenzar con una frase que dice así. Aquel que no afronta su dolor, fíjense, aquel que no afronta su dolor no encontrará remedio para superarlo. ¿Qué nos dice esta frase o por qué deseo iniciar con esto? Resulta que hoy en la mañana, hoy tuve una consulta. Hoy tuve a una personita, un chico que llega a trabajar temas de pareja. Me dice, ¿sabes qué, Mike? Yo este, pues quería reservar ahí una constelación, porque creo que tenía que ver con constelaciones, pero veo que tu página despliega, despliega ya como un nuevo sistema para el tema de las terapias. Entonces me pongo en tus manos. Dije, ok, bueno, platícame cuál es el motivo de tu consulta. Y ya me empieza a compartir que desea trabajar aspectos de pareja, porque resulta que, pues dentro de los acuerdos de pareja, pues su chica no ha cumplido del todo y él se siente como que, como que está perdiendo la relación, como que las cosas no están fluyendo del todo bien, se desanima con mucha facilidad y esto lo conecta o lo lleva a una parte como de mucho control, de mucho enojo, que no permite aperturar bien sus relaciones de pareja. Entonces dije, ok, vamos a trabajarlo, vamos a decodificar el herida, el origen, que pues yo ya más o menos me calculaba que tenía que ver con alguna herida de infancia. Resulta que, bueno, pues al hacer el trabajo terapéutico nos encontramos justamente con un tema de abandono emocional. Un tema de abandono donde, a pesar de que están los papás presentes, esta personita, este chico, al momento de conectar con su infancia, me platica, me dice, ¿sabes qué, Mike? Estoy en mis ocho o nueve añitos, me siento anulado, me siento como un robot, como que las cosas las hago por hacer, no siento un chispazo de vida, me siento desconectadísima y a pesar de que mamá está presente, me ayuda con la comida, el lonche de la escuela y todo, no veo a mi mamá involucrada, es como si mi mamá estuviera también en modo zombie. Entonces dije, ok, bueno, empezamos a hacer el trabajo de sanación, empezamos a sacar pues todos esos enredos que se encontraban ahí en su historia y justamente ahí está, ya estamos aquí presentes, estamos aquí presentes, no nos hemos ido. Parece un poquito de interferencia con el internet, déjenme ver si me cambio de red de este lado, para que no se nos pierda la transmisión. No me he ido, eh chicos, no me he ido, entonces aquí andamos presentes. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, cuando empezamos a decodificar la historia y a darnos cuenta, pues todas estas tristezas, estos dolores respecto a esta herida de abandono emocional, me llevó a empezar a configurar el tema del día de hoy, donde si bien ya hemos tocado el tema de abandono, como es un tema que no pasa de moda, es importante que podamos recordar algunas cosas. ¿Qué es el abandono? ¿A qué nos referimos con esta herida de abandono, esta huella de abandono, este dolor de abandono? Y les voy a decir por qué, porque normalmente vivimos justamente el abandono como un miedo. Yo quisiera que ustedes, que si en este momento que me estás escuchando, me estás viendo, me escribieras aquí en los comentarios si has experimentado o has sentido en algún momento este abandono, o has sentido que en algún momento de la vida pudieras vivir esta experiencia de que si las cosas no salen como yo deseo, me van a abandonar, me van a dejar, me van a olvidar. Házmelo saber, anótamelo aquí en los comentarios, porque a partir de esto vamos a entender y conectar con nuestro tema del día de hoy. Resulta que justamente el miedo al abandono, ahorita que andábamos viendo esto, el tema del miedo de abandono, es algo que podemos detectar de una manera pues relativamente sencilla, pero primeramente tenemos que definir qué es, ¿no? Bueno, pues en ese caso el abandono es una percepción. Sí es un sentimiento, sí está conectado con una parte emocional, pero el abandono como tal es una percepción de mi realidad. Es una percepción errónea, es una percepción errónea de la realidad en donde yo me doy cuenta, me percibo o me siento solo. El abandono justamente se manifiesta en nuestra vida adulta a través de ciertos malestares, como el caso de este paciente que tuve en la mañana que hablaba justamente de malestares en su vida de pareja, cuestiones que son persistentes o miedos irracionales, emocionales de sentir que no valen la pena tener una relación de pareja estable porque pues eventualmente esta persona lo va a dejar, ¿no? Cabe mencionar que bueno, pues la experiencia de esta terapia estaba permeada por el tema de que este chico hablaba con su novia y la novia le hablaba de los ex y le hablaba con lujo de detalle de experiencias con los ex o de cuestiones íntimas de índole sexual de los ex. Entonces imagínate si bien eso pudiera representar o constituir una una falta de respeto a la dinámica de la relación, sí es cierto que hay veces en que solemos atraer cierto tipo de personas por esa resonancia interna. Algo de lo que yo platicaba con él en la mañana justamente es que nosotros atraemos al tipo de pareja que creemos merecer y no a merecer en el sentido consciente, sino desde la programación inconsciente de todas nuestras heridas, de todos nuestros dolores, de todos nuestros complejos. Entonces no hay mayor espejo, el espejo más grande que podemos tener como personas justamente es el de la pareja. Me va a reflejar o mis potenciales o me va a reflejar mis carencias. Y en este caso justamente por ley de espejo estábamos viendo que esta persona estaba activando justamente su herida de abandono. Entonces ¿qué sucede? Bueno, pues esta herida o este miedo nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir este tema de desconfianza con el mundo, tener ciertos momentos de apatía y que van muy mezclados con aspectos de ira o de rabia. Entonces me gustaría que me anotaras aquí en los comentarios si en algún momento tú has vivido esta experiencia de miedo al abandono o sentimiento de abandono con respecto de tus padres, hayan estado o no presentes. Y mientras te voy leyendo. Buenas noches, Dalia, también me saluda que sí lo he sentido. Yasmín, gracias por estar aquí. Jimena, ahora mismo me siento así porque por unos planes que tengo ahorita no tengo dinero y tengo miedo del abandono. Buenas noches, Teresa Ivón, gracias. Cruz, ¿cómo te encuentras? Platíqueme un poquito, ¿qué episodios, en qué momentos de nuestra vida nos hemos dado cuenta que sentimos este abandono? Y es que ahí les va. ¿Cómo sé que tengo este miedo al abandono? ¿Cómo sé, cómo me doy cuenta que estoy viviendo esta experiencia de esta herida abierta en mi vida actual? Ahí te van. ¿Cómo saber que tengo este miedo? Número uno, normalmente nuestras conductas, nuestras actitudes, el comportamiento está basado en un aspecto de dependencia. Es decir, pégame, pero no me dejes, ¿no? Hazme de todo, pero no me abandones. O sí, prefiero que pases por encima de mí antes de que me dejes, antes de que te vayas, antes de que yo vuelva a sentir el dolor a que alguien me abandone. Esto implicaría muchísimo sumisión, muchísima subordinación. No importa si es tema de pareja, pueden ser inclusive colaboradores de trabajo, tus padres, inclusive hasta los hijos. Este tema de ser como el subordinado o sumiso por una necesidad de afecto, haciéndonos dependientes de esas personas justamente para no volver a sentir dolor. Esa es una primera característica de miedo al abandono. Número dos, la incapacidad afectiva. ¿Qué es esto? Personas que tienen una especie como de aplanamiento emocional. Esto es no manifestar sus emociones, no demuestran ninguna efusividad, ninguna capacidad de reacción ante circunstancias, personas o inclusive objetos. Es el caso clásico, por ejemplo, del papá macho latinoamericano que no expresa lo que siente porque llorar no es de hombres, porque demostrar las emociones no es de hombres, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto este tipo de condicionamientos o comportamientos justamente que esconden un miedo al abandono o una huella de abandono por ahí? Recordemos que el abandono no necesariamente es físico. Nuestros padres, amigos, familiares, pareja pueden estar físicamente ahí, pero emocionalmente ausentes. Eso es la característica principal de este miedo, ¿sí? El hecho de no vincularnos afectivamente es como decir, prefiero no generar ese vínculo, prefiero no hacer esa conexión para evitar lastimarme o para evitar lo que pueda pasar, ¿sí? Entonces tenemos dos características. La primera, conductas basadas en dependencia. La segunda, incapacidad de demostrar mis emociones. Y la tercera son ideas irracionales, ideas extremas. El caso clásico, por ejemplo, de que tú piensas que te va a abandonar tu chico, te va a abandonar tu esposo, tu pareja, y empiezas a crearte toda una historia en tu cabeza donde piensas, sí, claro, seguramente me está poniendo el cuerno con una vieja en la oficina, y seguramente en lugar de cambiar el coche, nosotros va a comprarse una camioneta para ella, y seguramente tiene otra familia. Y en esa creación, acuérdate que la mente lo empieza a crear todo conectado a las emociones, te empiezas a crear esos escenarios fatalistas y como por profecía autocumplida se empiezan a cumplir, se empiezan a dar, ¿por qué? Porque empezamos a programar justamente nuestra experiencia en función de ese miedo. Esto desde descodificación se podría llamar como conflicto autoprogramante. ¿Por qué? Porque pasa una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, en la que constantemente estás justamente programando esa experiencia de abandono, vinculándote o relacionándote con personas que te refuercen esa creencia. Otro ejemplo de pensamientos extremistas. Si no me demuestra que me quiere, es porque definitivamente no le importo. Alguna vez me pasó con alguna pareja, ya les he platicado algunas experiencias, que hay mucho de esto, justamente lo he vivido en parejas. Y fue ya hace mucho tiempo, yo estaba más chavo. Resulta que en ese entonces yo no tenía trabajo, estaba desempleado, estaba en búsqueda de trabajo. Y resulta que, bueno, pues yo había adquirido una membresía para un gimnasio. Entonces, pues dije, bueno, lo voy a aprovechar el tiempo que estoy sin chamba. Y entonces, pues me voy a levantar tempranito. Y en ese entonces iba al gimnasio muy temprano. Resulta que en ese entonces estaba muy de moda esta aplicación que se llama Foursquare. No sé si todavía exista. En donde hacías como una especie de check-in del lugar a donde ibas. Y, ah, ahorita estoy en el gimnasio. Ahorita estoy en las malteadas. Ahorita estoy en el metro. Ahorita, ¿no? Eso era un tanto de moda hace algunos años, ¿no? Bueno, pues a mí se me ocurría hacer este check-in, avisar de que yo estaba ya en el gimnasio a hacer mi publicación antes de los buenos días. ¿Por qué? Porque iba muy temprano. Resulta que la persona que era mi pareja en ese entonces me decía, claro, ya no te importo. Prefieres darle los buenos días a los demás que dármelos a mí. Y se los juro que yo estaba en la caminadora. Estaba corriendo. Estaba en ese entonces. Todavía apenas iba a empezar a correr. Yo me quedaba así como, Dios, qué toxicidad. Estaba así. Viéndole en ese entonces una Blackberry. O sea, imagínense hace cuánto tiempo, ¿no? Y yo decía, ¿es neta que me está reclamando por subir un posteo a mis redes sociales antes de darle los buenos días? Obviamente, ahora que ya lo veo, que ya lo comprendo de otra manera, pues entiendo que era una resonancia conmigo mismo, ¿no? Con mi propia huella de abandono. Pero en ese momento fui como muy consciente de decir, ¿qué hago? ¿Le contesto? ¿Me bajo? ¿Le llamo? ¿Me vuelvo víctima de ese chantaje emocional? ¿O qué hago? ¿No? Ahora que lo veo, con este estudio, con un poquito más de mirada, puedo entender que era este pensamiento extremista. Dado que no me escribes al principio para iniciar tu día, me doy cuenta que no soy tu prioridad. Fue sus palabras. Ahora que me doy cuenta, no soy tu prioridad. Y llegó un momento en que, bueno, pues eso empezó a desquebrajar esa relación. ¿Qué es a lo que voy con esto? Que el pensamiento irracional o extremista es aquel que también es una característica justo de huella o miedo de abandono. Tenemos otro cuarto, otra cuarta característica. ¿Cómo sabes que tienes huella de abandono? Ahí te va. Porque repites patrones familiares. Es decir, el sentimiento de abandono, este miedo irracional, normalmente se adquiere en la infancia. ¿Y qué sucede? Cuando no se ha sanado, lo repetimos de manera generacional. Es decir, viene de los abuelos, luego a los papás, luego a los hijos, luego a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Normalmente lo demostramos hacia los hijos teniendo poco afecto hacia ellos o justificando como este aplanamiento de las emociones con el justificante, la justificación de decir que sean más fuertes emocionalmente. Yo te hablaba, por ejemplo, hace unos instantes del típico macho latino, ¿no? Del típico hombre latino que no demuestra sus emociones y que de hecho no demuestra el afecto a sus hijos y especialmente a sus hijos varones. No sé si tengamos ahorita hombres aquí en la transmisión o que estén viéndolo en diferido, anótelo en los comentarios, pero suele pasar que los papás no demuestran ese afecto a los hijos varones justamente para hacerlos más machitos, hacerlos más hombres, con esa justificación de no demostrar el afecto. Fíjate si entonces la huella de abandono se transmite también de manera transgeneracional. Y finalmente, el comportamiento obsesivo es una característica clásica de quienes tienen o hemos tenido esa herida de abandono. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se refiere a como este tema de acoso, de las llamadas telefónicas forzadas, de que por qué no me contestas si te estoy hablando, por qué bloqueas el celular, por qué quitas el doble check, por qué pones tu celular en modo avión, todo es el tema del cuestionamiento a ese acoso, al tema de la privacidad o al manejo de tus propias redes o de tus propios medios, también puede representar un aspecto de abandono, porque es como querer estar vigilando. El caso clásico es cuando estoqueamos, ¿no? Si bien a lo mejor hay momentos en que decimos, ay, nos metemos por chismosos a ver, pues en ese sentido, pues quizás no habría una huella de abandono. Pero si estuviéramos buscando en este estoqueo, en andar espiando en redes sociales, horarios, rutinas, las personas que le dan like, las personas que no están presentes, si hay mayoría de mujeres o de hombres, cómo contestan los mensajes, estaríamos justamente buscando justificaciones a esas ideas irracionales que te comenté hace ratito. Y en el extremo de los casos, hablamos de huella de abandono en las personas que suelen acudir a estos temas místicos, trabajos energéticos, de amarres. Por ejemplo, el clásico caso del amarre, para que no se vaya de mí, para que no se vaya de mi lado, para que no me abandone, para que se doblegue y quede sumiso ante mis pies, ese tipo de trabajos es un indicativo, pero muy evidente cuando tenemos huella de abandono. ¿Por qué? Porque es la solución mágica e instantánea ante ese miedo. Dime si te identificas con alguno de estos puntos, si conoces a alguien que pueda resonar con esta información, sobre todo para que le pueda ayudar. Mientras te voy leyendo, Cruz Ramírez, muchas gracias por tus estrellas. Muchas, muchas gracias. Y a quienes gusten, también, pues les agradeceré que me envíen sus estrellitas. Es una donación también al canal. Gracias. La falta de atención de mi pareja y de mi mamá. Herida de abandono nunca le he sentido, ya que siempre tuve a mis padres. En cambio, conocí a una persona dependiente y celosa. No entendía por qué los celos mataron la relación, tanto que temí por mi vida. ¡Guau! Alejandra Mendiolita, buenas noches. Entonces, sí, me dice Alma, sí, sí me identifico con esto. Y, pues, bueno, ahorita que estoy teniendo estos planes. Anótenmelo aquí en los comentarios si conocen a alguien, si identifican con esta información o si consideran que esto puede ser de utilidad para otra persona. Buenas noches, mi querido Alan. ¿Cómo estás? Y, pues, bueno, ¿cómo trabajar la huella de abandono? ¿Cómo trabajar este miedo? ¿Cómo sanar este miedo al abandono? Es una parte, yo creo que, importante en nosotros, no solamente porque podamos quizás sentir o no sentir ese abandono. Es que a nivel, inclusive, generacional, cuando hablamos de las huellas principales que tenemos los latinos, en general, hablamos de herida, de rechazo y de abandono. Y la de abandono es de las más duras de trabajar, es de las más difíciles, que van a requerir primordialmente dos ingredientes, dos constantes. El primero de ellos es la capacidad de perdón, que podamos perdonar a aquellas personas de quienes nos sentimos heridos o lastimados. Y la segunda, el fortalecimiento de tu autoestima. Si bien eso, en terapia, en sesiones de sanación, en trabajo personal, se va logrando, se va abriendo, se convierte en una constante en tu vida. El tema de la autoestima nunca acaba. ¿Por qué? Porque siempre cambiamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras etapas de vida están en constante cambio. Entonces, nuestra autoestima puede verse vulnerada o no en función de esas etapas. Ahora bien, el tema de la capacidad de perdón va muy conectado justamente con las heridas que tuvimos con respecto a nuestros papás. Justo por esa experiencia o esa percepción de abandono emocional, de estás presente, pero no estás presente, de te veo físicamente, pero a nivel emocional no te siento. No te siento mamá, no te siento papá, no siento a mis hermanos mayores, me siento solito, me siento anulado, siento que no valgo para nada ni para nadie. Fíjate si alguna de estas palabras resuena en ti y puede abrir justamente el puente de sanación hacia la liberación de ese miedo. Otra cosa, que también es importante cómo sanar este miedo al abandono, que podamos comunicar de manera asertiva nuestras emociones. ¿Qué sucede? Muchas veces por no poner límites sanos con la pareja o con los hijos o con los seres queridos, permitimos que pasen por encima de nosotros y decimos sí, claro que sí, lo que tú me digas, el famoso pégame, pero no me dejes o no pasa nada, mientras yo no me entere que me pongas el cuerno, pero aquí, mientras te quedes aquí, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta de cómo comunicamos nuestras necesidades emocionales, cómo nosotros mediante las palabras, los actos, comportamientos muy, muy puntuales, podamos conectar con las personas de nuestro entorno que consideremos que nos puedan ayudar. Especialmente, por ejemplo, con los amigos, a veces tenemos este sentimiento de deuda de cómo lo ayudo, cuando muchas veces la persona ni siquiera sabe pedir la ayuda o en dado caso, simplemente es estar ahí para escucharlos, ni siquiera para aconsejar, simplemente estar para escuchar y esto ya se convierte en una forma de acompañamiento para los amigos o estas personas que están viviendo, pues estas experiencias de abandono. Es importante, amigos, que busquemos cómo crear estas contenciones. Por supuesto, pues estarán los seres queridos, los amigos, los que nos dedicamos a la terapia, todas aquellas personas que podamos dar una contención, un sostén para aquellos momentos de infelicidad. Fíjense que en ese momento, retomando el caso de esta expareja, me decía mi terapeuta en ese entonces, Mike, tú no te tienes que preocupar porque no tenga amigos, tú ocúpate de los tuyos. Yo decía, no, pero es que cómo crees, siento feo que me diga eso por el messenger y en ese momento quiero escribirle y estar ahí que sepa que amo mucho a esta persona. Yo lo que en ese entonces estaba buscando como de alguna forma salvarle, que no se sintiera desplazada. Entonces me dice mi terapeuta, Mike, es que tu labor en ese sentido también es fortalecerte tú y fortalecer tus contenciones, tus amistades. Si esta otra persona no se hizo cargo, no tiene suficientes amigos, es algo que tendrá que, es el reto que tendrá que trabajar, es el desafío de su vida en este momento. ¿Por qué? Porque solemos proyectar lo que necesitamos en las parejas. Entonces dije, guau, si es cierto, yo no me tengo que hacer cargo de que mis parejas tengan a sus amigos o de que mis amigos tengan otros amigos aparte de mí. es cuidar tus propios círculos emocionales a partir de tus necesidades. Otro aspecto, ¿qué más podemos hacer para sanar nuestro miedo de abandono? Como todos los miedos, es entender la aceptación, aceptar que tenemos un miedo, darnos cuenta de que existe. Los miedos, amigos, son inherentes al ser humano, son emociones naturales, neutrales, que nos permiten conectar con supervivencia. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos este miedo al abandono, simplemente es como si este miedo se hubiera intensificado, como si lo hubiéramos hecho un poco más grande, y esto obviamente modifica nuestra percepción del pasado y arruina las percepciones del presente y del futuro. Entonces, también otro tip para que podamos sanar el miedo al abandono es aceptar que hay un miedo, es darnos cuenta de que sí, hay un afecto, hay un miedo donde percibo soledad, donde percibo que posiblemente me puedan dejar y sé que tengo esta emoción aquí. ¿Sí? ¿Qué otro? Tomemos en cuenta el tema de responsabilidad. Este es otro tip. El miedo al abandono tiene que ver con la capacidad de hacernos responsables de nosotros mismos, porque si bien a veces encontramos culpables en el pasado, en estas primeras experiencias de pareja, en las primeras nupcias, en los papás o los hermanos mayores, no podemos cargarles ni a ellos, ni a las parejas, ni a los papás, la responsabilidad de nuestra felicidad, y mucho menos de hacerlos sentir obligados, a salvarnos, ni mucho menos a que sean nuestros proveedores emocionales. Tenemos que comprender que hacernos cargo de nuestro miedo es hacernos responsables de nosotros mismos, asumir que existe ese miedo, saber que voy a trabajar con mi autoestima, perdonar a quienes tenga que perdonar. Eso, amigos, se llama adultez. Es la responsabilidad emocional de lo que estoy viviendo. Y finalmente, como otra forma de poder sanar este miedo al abandono, se sugiere modificar nuestro diálogo interno. ¿Qué es esto? Comenzar a valorarnos, hablarnos con confianza, apapacharnos, darnos besitos, hablarnos bonito, mirar nuestras capacidades, reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestras capacidades, darnos cuenta que nuestro tiempo y nuestras experiencias tienen un valor, que tu tiempo que le estás contestando al tóxico o a la tóxica tiene un valor, que tus palabras tienen un valor. Y de esta manera, poder educar a nuestra mente, justamente para que no vuelva a secuestrarse en ese sentimiento de soledad. Y para ello, pues bueno, uno de los recursos más positivos que tenemos es justamente la meditación. La meditación en cualquiera de sus estilos nos ayuda a entrenar a la mente y justamente a cultivar virtudes, a cultivar valores positivos. Ahí es donde tenemos como distintos recursos para sanar nuestra herida de abandono. Te los voy a repetir. Número uno, concientizar la capacidad de perdón y la autoestima. Dos, bueno, dos o tres, comunicar nuestras necesidades emocionales. Siguiente, el tema de aceptar que tenemos un miedo. El siguiente, hacernos responsables de nuestra sanación. Y el último, modificar nuestro diálogo interno, nuestro diálogo interior. Estos tips, estas ideas, obviamente, acompañadas de un proceso terapéutico, acompañadas de grupos de contención, van a transformar en ti justamente esta herida, este miedo del abandono, a una forma más sana, más limpia, más depurada, o más transformacional, para que te percibas de otra manera y tus experiencias de vida estén permeadas de salud, de felicidad, de belleza y de amor. ¿Sí? Los voy leyendo, amigos, qué les ha parecido el tema del día de hoy. No lo olviden, regálenme sus corazoncitos, sus likes, háganse saber que están por ahí presentes, salúdenme si no lo han hecho. Y, pues bueno, si estás en YouTube, tu like, tu corazoncito, tu pulgar arriba, me ayuda muchísimo. Y si quieres donar estrellitas aquí a YouTube, aquí a Facebook, perdón, puedes hacerlo a través de la herramienta de donar estrellas. Esto es una ayuda también para este lado que estamos creando estos materiales. Interesante tema, qué bueno que te gusta, Alice. Me identifico en algunas cosas respecto a estoquear aguas, Alan, porque pudiéramos estar ahí tocando el tema de experiencias exacerbadas, justamente por el tema del miedo al abandono. Como seres empáticos, creo que tratamos de ayudar a esta persona con la idea de abandono. El problema es cuando las supuestas víctimas se utilizan como el tema de la manipulación. Hay ciertos límites que uno debe de poner, claro que sí. Como empieza a afectar, pues lo mejor es salirse porque uno debe hacerse responsable de su salud mental. Exacto. Esto es un principio, uno de los órdenes de la ayuda. No puedes ayudar a alguien que no desea ser ayudado. Y a veces duele, a veces ves a alguien como muy querido, muy cercano, que dices, ching, cómo le ayudo, quiero hacer algo, pero si esa persona no te ha pedido la ayuda, escucha bien también el diálogo externo. Si el otro no te ha pedido la ayuda, no se la des. Y no porque, ay, no seas empático, ay, qué malo eres, Mike, toma, toma. No, es porque necesitamos también salvaguardar o respetar nuestra integridad. A veces justamente en este afán de ser salvadores, o de ser dependientes del otro, estamos enmascarando nuestra propia huella de abandono. ¿Sí? Siento mucho abandono porque igual las amistades, ok, dale, pues también lo podemos trabajar. Qué bueno que te está sirviendo, Glorious. Les recomiendo mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tengo la serie de heridas de infancia, la serie que hice el año pasado. Afortunadamente están teniendo muchos, muchos views. Mucha gente nueva está llegando en YouTube. Estamos ya casi por llegar a los primeros mil suscriptores en YouTube. Y estas meditaciones justamente de las cinco heridas de infancia han sido un recurso que mucha gente busca. Entonces, si tú te identificas con la huella de abandono, este miedo al abandono, córrele a YouTube al terminar la transmisión. Busca por ahí meditación herida de abandono Mike Ariane. Y va a ser la primerita que te va a salir. De hecho, tiene una portada verde y la puedes hacer tantas veces como lo necesites para trabajar a nivel interno justamente esa herida. Y vas a encontrar las otras, la de rechazo, de injusticia, de humillación y de traición. Son las otras cinco heridas de infancia. ¿Sale? Mi ex se enojaba mucho si no tenía la última hora de conexión o el doble check. Ojo, y me hacía unos panchos y no paraba hasta que lo habilitaba. Justamente, mucha herida de abandono, muy controlador. Probablemente también permeado con herida de injusticia o herida de traición. Normalmente quienes cargamos también con esas dos heridas solemos ser muy rígidos o muy controladores. Por eso les recomiendo, no dejen de visitar esos cinco videos que tengo ahí en YouTube. Y las cinco meditaciones de heridas de infancia. Identifique mi pareja a mostrar esos indicios. Les digo, esto es como un tema de resonancia. Resonancia en el sentido en el que a lo mejor nos sentimos el mismo abandono de igual manera. Pero sí tenemos esa situación ahí enquistada. ¿Sí? Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar muchísimo. Cuanto más abiertos, amigos, estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Les repito esta maravillosa frase de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, el libro de Inteligencia Emocional. Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Háganme saber si les gustó el tema. Vamos a leer una cartita, por supuesto, para cerrar nuestro café de conciencia el día de hoy. Platíquenme con qué me acompañan esta noche, con qué bebida me están acompañando esta noche, en esta tarde, esta mañana, si me estás viendo en diferido. Y antes de la lectura de la cartita, y bueno, de leer también sus mensajes, deseo compartirles que vamos a reanudar actividades de meditación. Este domingo, este domingo 15 de agosto, tenemos el taller de meditación, que es un tallercito de dos horas. Está súper accesible, está súper económico, dos horitas donde vamos a estar haciendo ejercicios cortos de meditación, para justamente desarrollo de virtudes, conexión con el cuerpo, atención plena, y desarrollo de nuestra conciencia. Bajo esa misma línea, el próximo 25 de agosto, miércoles 25 de agosto, reanudamos también las clases semanales. Las clases semanales son todos los miércoles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Todo es en línea, todo es en línea. Y estas clasesitas, que si bien tienen un poco lo mismo del taller del domingo, estas son semana con semana, y vamos a reunirnos 10 miércoles, 10 miércoles semanalmente, para desarrollar justamente nuestras capacidades de atención plena. Quiero compartirles también, antes de cerrar nuestra transmisión y de leer el cafecito y el mensajito, que la forma de reservar tus sesiones ha cambiado. Ya no vas a encontrar la diferencia de que hay agenda una terapia cuántica, o agenda constelación, o que agenda. Este tema de la confusión que se daba, ya se ha depurado, ya se ha limpiado, y ahorita tú vas a encontrar, si te metes en mi página, www.mikearian.com, solamente sesiones integrales de sanación. En ese momento, nosotros vamos a discernir cuál será la mejor forma, o la mejor técnica, o la mejor herramienta de abordar el problema que puedas estar trayendo a sesión. Y esto, aparte de economizarte el proceso de sanación, te va a ayudar a que tomes conciencia mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a ser más ágil para ti, y también, para mí, darte un acompañamiento más personal. Entonces, esto, como te decía, es como parte de la nueva etapa que viene para Mikearian.com. También vamos próximamente a abrir más el tema de cursos ya en línea, ya pregrabados, y cositas muy interesantes que se vienen también para la página. Quiero recordarles, finalmente, también que vamos a tener el día de mañana actividad gratuita, para quienes puedan, quienes quieran y puedan conectarse. Mañana actividad gratuita, en Instagram vamos a tener la cuarta transmisión, la cuarta emisión del consultorio virtual de Tarot, Tarot con enfoque terapéutico, cuarta emisión a las 12 del día, a través de Instagram, quienes puedan, gusten y quieran acompañarnos, o que quieran compartir con sus seres queridos a través de Instagram. Vamos a tener una hora de responder preguntas abiertas al Tarot, y pues los espero con mucho gusto mañana a través de Instagram. ¿Sale? Nueva seguidora, muchas gracias Julia Nicole, gracias por estar aquí, por compartir, gracias Ayari, un abrazote, besotes para ti, excelente, excelente que estemos viéndonos también. Gracias Cruz Ramírez, gracias, bueno, por acompañarnos con este cafecito, y pues bueno, vamos a darle al mensajito angelical, pedimos, amados ángeles, que el mensaje sea el adecuado para toda la comunidad, que nos está viendo en vivo, que nos vean diferido en este momento. Fíjense, qué bonito mensaje con Arcángel Miguel, Carta de la Libertad. ¿Qué dice Arcángel Miguel? Miguel nos dice, una vez que hayas aceptado todo el poder que ya es en ti, serás imparable. Arcángel Miguel nos habla de libertad, y les voy a compartir justo el mensajito, y este es para todos. Dice, no hay tal cosa como el lado oscuro más que el que hay en tu mente, como la luna misma que puedes ver de un lado su luz, también está esa parte que no se alcanza a ver, que es su sombra. Te pido que atiendas esa parte de sombra que no alcanzas a ver en ti, y que por tanto no has trabajado. Se asocia mucho al tema de hoy, justamente la sombra de nuestra huella de abandono, nuestro miedo al abandono. Ahí tenemos nuestra sombra. Dice, son aquellos miedos a los que les das fuerza, y después se manifiestan como problemas allá afuera en tu mundo. Pregúntame a mí, Arcángel Miguel, ¿cuál es esa parte que no quiero ver? ¿Cuál es esa parte que proviene de mis miedos más guardados, y que me hacen sentirme víctima de otros, de otras personas, de mi trabajo o de la sociedad? No hay situaciones oscuras sucediendo en realidad, solamente es una visión nublada, que no alcanza a ver la película completa. Si estás dispuesto, dispuesta, pídeme ayuda y te la mostraré. Estarás dando pasos agigantados hacia tu verdadera libertad. Mensaje entregado. Gracias, Miguel. Liberarnos de los miedos. Arcángel Miguel, te entrego mis miedos. Arcángel Miguel, ayúdame a detectar mis miedos. Arcángel Miguel, protégeme de mis propios miedos. Si tenemos ya detectado el tema del abandono, Arcángel Miguel, condúceme con la persona, circunstancia o medio más adecuado para sanar mis miedos. ¿Sale? Que es donde nos podemos apoyar de los angelitos. Justo. Que Dios te bendiga por tu... Ay, muchas gracias, Julia. A ustedes, Dios me los bendiga mucho, por favor, por compartir este video, por su like, por sus corazoncitos, por sus interacciones, por compartirlo en YouTube, por estar presentes esta nochecita ya de lluvia, ya empezó a llover. Y pues porque para mí es un gusto poder compartir esta información. No lo olviden, comenzamos nuevamente actividades de meditación. Próximo domingo, este domingo es nuestro taller mensual. A partir del miércoles 25 de agosto, ya comenzamos con nuestras clases semanales, el último periodo del año. Mañana tenemos nuestro consultorio virtual de tarot en vivo, gratuito, a través de Instagram. Y no olviden que, pues la página está teniendo renovaciones al momento de que haces tu sesión, ya solamente vas a encontrar sesiones integrales de sanación. Una sola forma sencilla, integrada, completa, mucho más profesional, mucho más adecuada para ti, para lo que requieres en determinado momento. Ojo, esto no significa que ya no hagan geloterapias, que ya no constee lo que no es del tarot. No, de hecho sí, pero lo que estoy haciendo justo en estas sesiones, es hacerlo de un modo más integral, más a la medida, más de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, si tú específicamente dices, no, yo quiero sesión con ángeles, ah, bueno, lo especificas ahí en observaciones, y te doy tu sesión de ángeles. A lo que voy es de que estoy amalgamando las herramientas, una combinación puntual, para darte un mejor servicio, una sanación mucho más puntual, y sobre todo, pues para que sea más fácil para ti, al momento de tu reserva. ¿Sale? Muchas gracias, mi querida Adriana Beltrán, gracias por compartir, gracias a todos, a todas. Les mando un fuerte abrazo, que descansen ricos, cenen bonito también, y pues nos vemos el próximo martes, Cafecito de Conciencia 8 de la noche, los espero. Cuídense mucho, buenas noches, chao.